¡Hola gente! Mientras hablo me doy cuenta que tengo que cambiar este banner Siempre te recordaremos, Aradir prendido antiguo ¡Vamos con los memes! Es que tú también, ¿cómo se te ocurre estudiar licenciatura en creación de TikToks? ¿Tres horas diarias por un mes? ¿No sabía que existía ese tipo de tortura? Mira al pobre calamardo cómo quedó A ver, personajes que me gustaban cuando era niño Wendy, ok, entendible La estatua de la libertad La esposa de Obama Esta que siempre se me olvida No, no, esta clase está llena de raros Banda, un morro de secundaria acaba de venir a mi negocio Y me dejó una carta Esa carta se me estaba declarando Pero ojo, pensaba que soy chica Usaba palabras como linda, bella, hermosa Oiga amigo, córtese ese pelo ¿Qué se cree mujer? Fumador, me ofrece un cigarro Yo no fumo, gracias Fumador, haces bien ¿Sabes? No puedo decir nada porque yo tengo una obsesión con el azúcar Así que todos tenemos una obsesión de algo Así que yo me quedo callado La obsesión de ustedes es mandarme memes feos Cuando terminas del AzoFast 2 Fue entonces que se me ocurrió la excelente idea de fingir que no existe En primera, ¿por qué seguiste jugándolo después de la muerte de Joel? ¿Quién se terminó ese juego? Es horrible ¿Qué es esto? ¿Por qué pintaron unos lejos aztecas? Tengo que ir a México algún día Novia ¿Se gasta todo tu dinero? ¿Necesitas un montón de esfuerzo para tenerla? ¿Le toma horas alistarse? ¿Va a romper contigo? Obviamente Kratos Messi Kratos Messi Kratos Messi ¿Qué es esto? Está mal hecho y todo pixelado ¿Es una... un 6 o una S? Kratos 6 meses Revolución digital Expectativa ¡Wow! Puedo hablar con quien sea cuando quiera en cualquier lugar Realidad Y así me aparece el anuncio de las cosas que pienso Apuesto que por lo que dije de México me va a salir anuncio de México o cosas así Comunidad de Pokémon cada vez que sale un juego Oye, pero el último Pokémon es basura O sea, ¿Por qué siguen comprando Pokémon? Gente, yo aguanté hasta el Pokémon de Hawái Apenas lo pude terminar porque era horrible ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué compran esta basura? ¿Por qué compran esto? ¿Por qué siguen comprando estos juegos? ¡Párenle! Un furro se mete a tu casa Y hace esto ¿Qué haces? Soy yo YouTube es un juego Es God of War Es literalmente el juego más popular No me vanes porque hay sangre No bebas agua Los peces tienen... ¡Uh! En ella Dato curioso El agua que estás tomando ahora probablemente la tomó un dinosaurio Y después meó Y luego esa agua se evaporó Y ahora estás tomándola tú ahora mismo Como la que estoy tomando ahora ¿Te hace pensar? ¿Qué es lo que se va a comer? Aquí se la come ¡Ja, ja, ja! ¡What the fuck! O sea, si el profe te ve con el dedo haciendo eso Igual vas a sospechar Por favor jefe No me cubra la cara con... ¿Qué es eso? No me deje a oscuras Me da miedo que... La gasificación No O empinta toda la casa Y sin dejar caer una sola gota de pintura ¿Pero qué es eso? Así es gente El meme de... ¿Qué es eso? Se volvió un meme irónico Pintamos toda la calle ¡Cállate, cállate, coche! ¡Ja, ja, ja! Por favor Todo el rato en TikTok Tres de cada cinco TikTok son sobre Pintamos toda la casa Es horrible, men Es horrible Ya dejen Ya dejen de pintar toda la casa Por favor En tres horas pintamos toda la casa Todo un récord Le faltó el... ¿Qué es eso? Pero todo bien Como tengan Están pintando toda la casa ¿Qué harías? Si pintamos toda la casa ¿En serio? Ok, al meme de pintamos toda la casa Le voy a dar Un 1 de 10 Al original Pero al meme irónico Le voy a dar un... Un 1 de 10 también Porque es horrible Solo lo están alargando Le pregunto a mi compañero Si le puedo copiar la tarea Y él dice ¿Qué tarea? Y yo Mi amigo ¡Ja, ja, ja! Qué bueno no estar en el colegio Para no vivir esta experiencia Porque es horrible Aún tengo pesadillas de matemáticas Así suena Messi En Modern Warfare 2 Y Warzone 2.0 Y no No es verdad Ok Pido reconocimiento acá Casi Estuvo cerca Tiro libre ¡Ja, ja, ja! No, qué cagada ¡Ja, ja, ja! Por poquito Messi, ¿dónde grabaste esto? ¿En los audios del Whatsapp? ¿En el baño? ¡Ja, ja, ja! A veces me pregunto ¿Qué harías si estuvieras vivo? ¡Verdadero! Totalmente Que baila tan bien ¡Ja, ja, ja! Yo encamino a relajarme Jugando el juego Que constantemente Me hace enojar ¡Ja, ja, ja! Todos tenemos ese juego ¿Cierto? Eh, eh Probablemente el mío Sea el LOL Que ahora dijo A League of Legends ¡No! ¿Qué es el lenguaje más atractivo Que un hombre puede hablar? ¡Money! Oye, ¿y lo habla bastante bien? Señor, por favor Enseñeme el lenguaje Nadie Yo la primera vez Que tuve acceso A una PC con internet Juegos.com ¿Esa página sigue existiendo? Puede ser Y está igual ¡Oh, no! ¿El chico de fuego Y la chica de agua 6? ¡Amogos! Obras con contenido turbio Pero con fandom agradable Ok God of War Poster Warhammer Hotline Miami Fallout Fallout con un fandom agradable Debatible Doom Bien Obras con contenido agradable Pero con un fandom turbio Steven Universe Steven Universe tenía el peor fandom La serie hablaba de amistad y de amor Y el fandom era una cuestión horrible ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Mujeres en sus cumpleaños Yo en mis cumpleaños Es hoy No Gente Si hay alguien viendo este video Y es su cumpleaños Feliz cumple Espero que le pases bien Come harto Es para comer estos días Llénate de comida Literalmente Por cierto gente Llegó mi plaquita de YouTube De Aradir Off Hace rato eso sí No Ahí se ve Aradir Storytimes Hay que matarlo Pero muchas gracias gente En serio Se vienen cositas Yo aportando los trabajos grupales de clase El trabajo Pongo mi nombre No me pueden decir que no han hecho esto al menos una vez en sus vidas Hay veces que estás con un grupo que no te importa O que el tema no te importa Y simplemente estás ahí para rellenar ¿Cómo anda la raza de Argentina? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Por cierto, para el momento que grabé esto Argentina ha perdido contra Arabia Saudita Yo no sé fútbol Pero no creo que esté bien No me importa Simplemente me da risa ¡Vamos, Messi! ¡Ve, Messi! ¡Ve, Messi! Reiteran expulsión de alumno de Tech de Monterrey Porque puso este sticker Jueve de racismo Pero amigo, ¿cómo? Oye, pero aquí no hay contexto Es como literalmente por un sticker de un gato Una cosa es que me saques mi tarjeta de crédito Pero otra muy distinta es que te metas a robar en un negocio Estás castilada, mamá Men, no sé si había visto este meme en el video anterior Pero me encanta Te metas a robar en un negocio Estás castilada, mamá Está afunada, mamá O sea, de algo se tienen que alimentar los niños, ¿cierto? Eh, se les da gasolina, ¿verdad? ¿Por qué este video es tan bueno? Tiene 100.000 me gustas ¿Qué? ¿A dónde fue el perro? Solo preguntas incorrectas en los comentarios Yo creo que decirle eso a cualquier persona te destruye por dentro ¿Por qué Nicocado está ahí? Yo creo que decir eso hasta para Nicocado es tan mal así Bueno gente, los memes del Reddit de Aradir Off están horribles Así que no, no voy a pasar por ahí en un buen tiempo Y va ni un montón de gente, graciosamente Así que eso, espero que les haya gustado el video de hoy Aquí hay algunos videos de memes que quizás sí sean chistosos, no sé Pero eso, espero que les haya gustado Yo me voy yendo Y chao Tengo que cambiar el banner ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.